Muchas gracias a todos por los 40 subs, suba la peudie pie, pito consecuenciador 666, 66, 66, 66, 66, 66 y pito de jungla 35 te superarán. Por cierto no seretro subió el mejor video del canal vayan a verlo. Albion online es un morep no lineal en el que escribes tu propia historia, sin limitarte a seguir un camino prefijado, explora un amplio mundo abierto con 5 idiomas únicos, todo cuanto hagas tendrá su repercusión en el mundo, con la economía orientada al jugador de Albion. Las sonrisas y ya nunca tengo prisa. ¡Eh, eh, eh! ¡Parpaco! ¡Estoy a tope! ¡Ceche de equipo! ¡Estoy a tope! La cogeo, el empalador, la culeo, un taladrador, le meto el dedo, dice por favor, la caliento, soy un radiador, si no tienes los 18, eso es cárcel, no, 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 no. Si no son mayores de edades, pa' tu casa, a ver poco yo, si se viene tomido no hay problema, eh, tiene hueco, chaya el compito a los 18, tiene premio, toma huevo, eh, la meto en la tuya y la saco. Estaba cargando gasolina a mi Mercedes, cuando un hombre se me acercó y me dijo, ¿sabes de cuántas personas se les podría dar de comer con el dinero que costó tu auto? Yo le respondo Puto mendigo Puto mendigo Mendigo por dios Por diosero de mierda No, 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 no